Saludos a todos, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con la actualización de lo que está pasando en el Frente Norte, en las regiones de Belgorod, Kurs y Bryan en Rusia, porque el ejército ucraniano sigue intentando incursionar hoy de nuevo en la región de Belgorod por dos vías. Vamos a revisarla porque es la información que nos llega. Recientemente les hemos transmitido toda la información acerca de la incursión del ejército ucraniano y facciones pro ucranianas desde varias zonas en el norte de Kharkov, desde Bolchan, Hatice, hacia la zona de Novaya, Talbazonka y Chevequino, que sigue siendo fuertemente bombardeados esa área. Nos dice el reporte que durante el último día se dispararon acá en Chevequino, Belgorod, alrededor de 850 proyectiles de artillería desde Ucrania. Esto es increíble. Bueno, se ha atacado también muy cerca de Chevequino el asentamiento de Vesliudovka y igualmente se atacó Novaya, Talbazonka. Dice el reporte, perdón, que un nuevo grupo de pro ucranianos fueron destruidos cerca de este asentamiento. Como se desprende del mensaje de los corresponsables militares, esta vez los militares de las formaciones de sabotaje del cuerpo voluntario ruso prohibido en la federación como organización terrorista, iban a irrumpir nuevamente en Rusia. Esta formación está controlada por la inteligencia militar ucraniana y recibe la tarea apropiada de esta. Los militares eligieron el asentamiento de Novaya, Talbazonka como el lugar de avance. Sin embargo, las esperanzas de los saboteadores ucranianos de un avance rápido en la región no se hicieron realidad. Bueno, fue destruido parte de esta intentona de incursión de nuevo hacia la zona de Novaya, Talbazonka, en la región de Belgorod, colindante con el norte de Kharkov. Y vemos un gran y un masivo bombardeo por parte de la artillería rusa en todo el área norte, como lo ven acá en la área de Kharkov. Igualmente en Sumy y en la región de Chernigov. Toda esta artillería rusa trabajó en las últimas horas. Donde hubo otro intento, atención, otro intento de incursionar hacia las áreas de la región de Belgorod. Fue en las áreas, vamos a esperar que abra el mapa. Mientras leemos la notificación, en el área de Berigosca. Acá tenemos el área de Berigosca. Igualmente para las áreas o cerca de las áreas de Urasobo. Vamos a revisar que nos dice el reporte de esta fuente. Fíjate, desde acá hasta la zona de Orizobo. Acá tenemos, y te menciono, las dos zonas, ok? En el área de Belgorod. Acá tenemos una Berigosca. Y acá tenemos Orizobo. Claro, hasta allí. Nos dice que más de 100 militares irrumpen en la región de Belgorod. Los blazovistas, estos son estos grupos o estas facciones pro-ucranianas, están atacando las fronteras de la región de Belgorod. Esto fue en horas de la mañana, casi al mediodía del día de hoy, hora rusa. Están tratando de cruzar la frontera cerca de la sección Urasobo y Berigosca, que son lo que te nombro allí en esta línea azul. En total, según los datos de inteligencia, hasta un batallón estuvo involucrado en el ataque. Que los terroristas, esto es una fuente rusa, de la fuente de Wargonzo, se están posicionando como RDK. Hay una, hay batallas en esta área por parte de las tropas territoriales rusas y estas milicias pro-ucranianas. Acá en el área de Berigosca y en el área de, como te muestro acá, en este asentamiento que fue bombardeado, además con la artillería ucraniana. El área del asentamiento de Urasobo también se bombardea muy cerca de allí, el área del asentamiento de Sobolevka. Así que tenemos hasta dos intentos de incursiones, tanto por la zona de Novaya Talbozanka y el pueblo fronterizo de Berigosca. Aparentemente está siendo rechazado este intento por parte de la movilización rusa que llegó hacia estas áreas para cubrir parte de este intento de incursión de las tropas ucranianas o estas facciones pro-ucranianas acá en la región de Bergorov, Rusia. Bueno, esta es la información, esta es nuestra actualización para esta zona. Recordemos, Bergorov, Kolinda, con la región, la parte norte de la región de Kharkov, Ucrania. Bueno, la información hasta este momento, estamos esperando nuevas informaciones sobre lo que está pasando en esta área sobre la incursión de estos aproximadamente 100 militares cerca del pueblo de Berigosca, en Bergorov. Nos vemos en un próximo informe.